Lo que es más seguro, andar sin casco en moto que con casco. Bueno, eso... Ah, no, otra cosa. Otra cosa. Porque en Cerro Largo la gente no se daña las meninges cuando se caen y se golpean. Eso lo dice usted. No, no, eso lo dicen por allá. No, lo que dijo son dos cosas. Una, que todo esto empieza porque Orsi justamente le ha robado a algunos dirigentes a usted. Y a contratación, justamente. Y a contratación, los ha contratado y ahí cambian de camiseta. Y lo otro que dijo es que hay un profundo odio del Montevideo al interior que también está detrás de todo esto. Así que bueno. Cuando uno ve... Qué feo impulsar un proyecto de ley basado en dos cosas tan espantosas. Un respicho, ¿no? Capaz que podía haber tirado algún fundamento de por qué el proyecto es malo. Yo creo que no tiene ningún argumento. Y por eso Sergio, que es muy inteligente, porque uno lo ve en la tele, lo ve con ustedes el otro día y dice... Este es el elabón perdido, ¿no? Pero Sergio es un senador. ¿Y qué es eso? Claro, porque las cosas que... ¿Y qué es eso? Y claro, porque el estilo que él tiene de hacer política y de comunicar queda impactado a veces con las reacciones que tiene. Pero inmediatamente después tiene reacciones muy inteligentes. Y es un político muy inteligente y un político avesado. Al punto que inventa una cuestión para que yo pierda dos o tres minutos hoy de este preciado programa para explicar algo que es absolutamente falso. O sea que es muy inteligente. Me pone en una actitud que en lugar de hablar del proyecto tengo que decir que ningún dirigente, ningún integrante de las listas de ciudadanos ha sido contratado por la indenicia de Canelones. Ni por contratación directa, ni por nada. ¿No? Ninguno, porque hablando en serio, eso también es lo que denuncia el diputado del ERT. O sea que... A ver, hay una... Ya en serio, ¿no? Porque el ERT... Bueno, acá hay un tema que es real y es que han habido, más que contrataciones directas, en muchos casos, cargos de confianza. Y en otros casos, ha habido gente que pertenecía al partido de Colorado y fundamentalmente al partido nacional. Algunos que incluso ya estaban en la intendencia, pero que han logrado ascensos, qué sé yo. ¿Cuándo manifiestan su apoyo al sector de Orcio o algún sector que apoya a Orcio o demás? Eso es real, es lo que denuncia el ERT. En ningún caso, no hay... En esos casos, ningún dirigente de Ciudadanos. ¿Verdad? Si hubo un voto en un fideicomiso del partido de Colorado, no de Ciudadanos. Y al punto es tan cómico esto, que fue público mi enfrentamiento con ese sector del partido cuando votaron el fideicomiso, que yo rechazaba en Canelones. Eso me enfrentó con Yaman Du, eso me enfrentó con la administración. O sea, yo tengo un buen vínculo personal con todos ellos. Creía que la intendencia... Creo que la intendencia de Canelones es la intendencia más endeudada del país, que no necesitaba un nuevo fideicomiso 35 años. Estuve en contra de eso. Hay un edil que dio el voto para eso, que no es de nuestro sector justamente, que generó una fractura además en el otro sector del partido, esa votación. Y hay comentarios de que dirigentes o personas cercanas a ese sector han ingresado a la intendencia, tampoco me consta. Pero lo que sí tengo que desmentir absolutamente, es absolutamente falso, es falso 100%, que cualquier persona vinculada a Ciudadanos haya ingresado a la intendencia de Canelones a través de Yaman Du, de su equipo. Eso no existió, no hay ninguno. Y están las listas, está todo, si me traen uno, se los reconozco, no hay uno. En cuanto al odio del montevidiano, usted no es montevidiano. Y bueno, le agarran por todos lados, ¿no? Porque justamente... Bueno, el odio del canario al que no es canario, porque lo llaman canarios a los que no son. A ver... El canario de verdad y el canario falso. Exacto. Yo soy canario en la tres, ¿no? Canario porque soy del interior, canario por de Canelones y canario por descendiente de Canario. Yo vivo, vengo de ahí en este momento, vivo en la zona rural de un pequeño pueblo del interior, o sea que lejos de desconocer la realidad del interior, que la he vivido, o sea, todas las dificultades que supone y las diferencias que supone en algunos casos la situación de quienes viven en Montevideo, de quienes vivimos en el interior. De hecho, hemos trabajado muchísimo con esas situaciones y por mejorar esas situaciones. En la famosa carrera que fue noticia hace un año, yo metía dos horas y media de Ucot para venir y dos horas y media de Ucot para volver, ¿no? O sea que sé bien a 65 kilómetros. O sea que sé bien lo que es estar padeciendo esas cuestiones que están en el interior. O sea que es totalmente falso. Y además en los hechos, porque además yo tuve la suerte de ser por 888 días ministro, y en esos días de ministro tuve reuniones y trabajé muy cerca de los intendentes muchas veces. Y de hecho es la primera vez que un gobierno nacional aporta casi 20 millones de dólares para cerrar los basureros en el interior del país. Y fui yo quien impulsó esa política y me tocó a mí defender ante OPP que fueran las intendencias las que ejecutaran esa plata. porque yo entendía que la realidad de cada departamento en materia de residuos era tan distinta que solo la intendencia podía ejecutar con éxito esos recursos. OPP tenía sus dudas. Me decía, le vas a dar esa guita, asegurate que lo gasten en esto y no en otra cosa, etc. Yo defendí la gestión de los intendentes porque creo que es muy buena en muchos aspectos, ¿verdad? En este, por ejemplo, lo que claramente yo no puedo consentir que meter gente a dedos sea una buena política pública. Y eso es lo que defiendo, que lo defiendo no de ahora, de hace mucho tiempo. Yo recordaba hasta mis inicios en política que me enfrentaron dentro del partido de Colorado por defender esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una mala práctica a la que estamos acostumbrados, pero me parece que hoy lo que está haciendo el proyecto es llevar a las intendencias el mismo régimen que hay para la administración central. Es decir, que el concurso y el sorteo sean la forma de ingreso a la administración pública. Con excepciones que las puede haber, ¿verdad? Y que tienen razón de ser. Pero que la regla sea esa. Eso es lo que estamos planteando. Simplemente. Todo lo demás lleva la discusión hacia otro lado que aparte, como les acabo de explicar, son cuestiones falsas y que aparte no tienen ningún sentido. No me interesa esa discusión cuando en realidad defendemos, desde todo punto de vista, la verdadera descentralización. Porque descentralización es el puente de la charqueada, descentralización es la ruta 6 que se está haciendo, descentralización son los liceos departamentales de Valle y Ordoñe, son los hospitales de Soca, es la universidad en el norte con el edificio en la década del 90, es la UTEC de Mujica. O sea, la descentralización es otra cosa, es el Gurméndez dando señal, banda ancha en el interior del país para que tenga la misma posibilidad de acceso. Eso de descentralización, no meter a dedo a la gente. Son cosas bien distintas. Entonces, si quieren ir a ese terreno, vamos. Pero, a ver, yo creo que esto es bien claro. Y hay una defensa, hoy muy potente, que la entiendo además, porque estamos tocando una corporación importante que es la de los intendentes y el poder que los intendentes tienen. Esto ya lo hablamos acá, ya lo hablamos. Yo decía algo que mucho mejor decía un francés que vos me citaste, que es que esto tiene que ver con la República, con la limitación del poder. O sea, ser reelecto como intendente parece sencillo porque si uno mira la estadística, todos los intendentes o intendentes son reelectos en su gran mayoría. Es una excepción un intendente que no es reelecto. ¿Por qué? Porque, bueno, es mucho el poder que maneja. Yo creo que, en beneficio de la República, ese poder debe ser limitado. Y no es nada en contra de los intendentes que hoy están. Es una concepción de cómo deben ser las cosas. Nada más. Es simplemente eso. Están hablando en serio. Bueno, no sé, el otro también lo dijo en serio. Pero no fue solo el argumento del despecho. Claro, no fue solo esos argumentos, sino que también tiró el argumento fuerte de la constitucionalidad. Claro, ¿no? Bien. Entiende que no es constitucional. A ver, nosotros en este proyecto consultamos al doctor Martín Rizo, que visitó la comisión, y tenemos un informe que dio por bueno que contando con la mayoría especial que requiere, tal cual lo marca el 64 de la Constitución, el proyecto es constitucional. A su vez, nosotros recibimos al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que también informa que es constitucional. Luego, la Oficina de Servicio Civil, que apoya el proyecto, además de ADEOM, los sindicatos de los municipales que apoyan el proyecto, la Oficina de Servicio Civil decía, la persona de Conrado Ramos nos informó que ellos habían consultado a su asesor, el doctor Felipe Rotondo, sobre la constitucionalidad y también había sentido en cuanto a ella. Lo que aquí pasó es que cuando vino el Congreso de Intendentes, en la última sesión, el doctor Alejo Unpierre, que es abogado y buen abogado, y buen intendente además, con quien trabajé mucho, entiende, interpreta a él como abogado, no es constitucionalista, hace una interpretación, que allí está en la versión gráfica de los artículos de la Constitución, y él entiende que es inconstitucional. Bueno, el Congreso de Intendentes no presentó ningún informe de constitucionalista, ¿verdad? Ni tampoco ningún nombre para ser invitado por la Comisión. Esa es la realidad. Alguna senadora habló de un constitucionalista, pero no se lo nombró, que había hecho una consulta telefónica a un constitucionalista y que le habían manifestado sus dudas. Pero nadie apareció en la Comisión. Por tanto, hoy no hay ningún constitucionalista que diga que es inconstitucional. De todos modos, y algo importante, con el respaldo que nos da Martín Rizzo, el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, tenemos espaldas suficientes para votar el proyecto. Y en todo caso, que el Congreso de Intendentes, en su derecho, vaya a la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano en este país que puede declarar la Constitucionalidad Unida, y para que así la declare. Por las dudas, por si alguien... Con respecto a la inconstitucionalidad. Por si alguien se perdió en toda esta discusión o no estuvo mirando los programas pasados, esto es un proyecto, artículo único, que dice que en las intendencias solo se podrá entrar por concurso o por sorteo. En línea general, y después habrá que... Es un artículo único. Aparte, lo fuimos peinando y fuimos yendo en la línea de las recomendaciones de los constitucionalistas de que fuera lo más general posible, de forma tal de no ingresar en nada que tocara las autonomías. Entonces, la última redacción, además, limpia cualquier duda de la Constitucionalidad. Ahí está. Esto se va a votar unos días nada más. Está previsto. 2 de abril, todavía no están los votos, falta uno, ¿no? Esto, como decías, requiere mayorías especiales, dos tercios del Senado. Faltarían los votos del Partido Nacional, básicamente. Sí, hoy estaría faltando al menos un voto del Partido Nacional. Pero no quiero hablar del Partido Nacional, porque hay muchos legisladores que manifestaron su apoyo al proyecto, ¿verdad? Y, a su vez, la historia marca que hay legisladores que han votado en esta línea artículos y proyectos similares y artículos similares. ¿Pero sabés que hay algún legislador, senador del Partido Nacional que ya esté seguro de votarlo? ¿O tendrías los votos? No lo sé, pero antes de esta embestida del Congreso de Intendentes, sobre todo de la bancada blanca del Congreso de Intendentes, varios senadores me habían manifestado su apoyo al proyecto. Tenemos un antecedente bien reciente, un artículo que impulsamos en la Ley de Rendición de Cuentas, con el Frente Amplio, que fue votado por todos, incluyendo al senador Jorge Gandini, que no salió por un tema administrativo, porque la licencia del senador Vergara no entró a tiempo, esto se votó después de las cero horas, y la banca de Vergara estaba libre, vacía, y tuvimos 20 votos. Pero Jorge no se acompañó en esa instancia, es un antecedente reciente. Pero Jorge ya ha votado muchas veces proyectos similares en la historia parlamentaria. ¿Lo has hablado con él directamente? No he hablado ahora porque él está en campaña, y tampoco lo quiero presionar, yo entiendo las internas de cada partido, él tiene un intendente que lo apoya. Sí cuál es su convicción con respecto al proyecto, pero yo también entiendo los marcos políticos de cada uno. En la prensa creo que debe ser la diaria, perdón, de las creaciones de Graciela Bianchi, diciendo que no lo dice que lo votaría, pero da a entender que es favorable al proyecto, pero que hubo un atropello en la comisión del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, atropellando en la comisión para aprobar el proyecto sin permitir que, con un acuerdo hecho fuera de la comisión, sin permitir la discusión, y que eso hizo que votara en contra en comisión por esa manera que dice no fue de cortesía parlamentaria. Bien, es algo que también... Estarían perdiendo un voto ahí que podría ser favorable. Bueno, ella siempre manifestó su apoyo al proyecto, a menos que llame Peckerman, como decía Tirelli, ¿se acuerdan? Sí. Que es que me parece lo que pasó, es decir, hoy hay una situación política planteada por los intendentes blancos, y yo entiendo la reacción de Graciela. A ver, nosotros el 5 de diciembre estábamos prontos para votar. Este proyecto lo comenzamos a trabajar en mayo. El Congreso de Intendentes fue la primera institución invitada, obviamente, por la comisión. Yo cada semana venía a la comisión y le preguntaba al secretario, ¿y viene el Congreso? ¿Viene el Congreso? No, no han respondido, no han respondido, hasta que se anunció que el 5 de diciembre del 23 votábamos. Cuando se anunció que votábamos, el Congreso pide ser recibido. Entonces suspendimos la votación y el día 12 de diciembre recibimos al Congreso de Intendentes. Allí, el Congreso de Intendentes nos dice que está trabajando en un informe y que necesita tiempo para terminar ese informe. Entonces no votamos tampoco el 12. Y le dimos hasta la primera sesión del 24, la primera de marzo del 24, para que presentara el informe. Entonces no votamos el 5, no votamos, pero el 12, y está en la versión tecigráfica, acordamos por unanimidad, 9-9, que en la segunda sesión de marzo se votaba. Sí o sí, dice la tecigráfica. Y se vota 9-9. Votó Graciela también. Yo entiendo que con mucho trabajo y muchas comisiones que tienen y demás, olvidó lo que habíamos votado. Pero está claro que ningún atropello. Porque aparte, algo me conocen en política y algo ustedes también. Mi búsqueda permanente es la de acuerdos y consensos. No soy una persona que atropelle ni estilo de trabajo, no es ese. Habíamos acordado eso y además las bancadas que lo proponemos, Partido de Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio, teníamos un texto acordado y fue lo que pusimos a votación, tal cual habíamos acordado el 12 de diciembre. Me queda claro que el proyecto obliga a los ingresos por concurso y por sorteo en las intendencias, pero no me queda del todo claro si termina siendo garantista del todo, por ejemplo, a inhibir a las intendencias que contraten, valga la redundancia, contratos de servicios, OCEAN, ONGs, OCEAN, cooperativas, y de alguna manera se burle el proyecto. Junta a los contratos directos a personal en todos los escalafones, no es solo los presupuestados, son todos los contratos, pero sí hay otro capítulo para avanzar que es el de las ONG y de las cooperativas. Ese no está explorado en el proyecto. No, no estrictamente. Entonces yo creo... ¿Podría estar burlando más allá de que se hagan estas cosas obligatorias? Ahí vamos a avanzar, vamos a corregir muchísimo, por ejemplo, hablamos que del año 19 al año 22 ingresaron casi 14.000 personas de manera directa a las intendencias. Mucho de esto se va a corregir con este proyecto de ley. Hay otras cosas en las que entiendo hay que avanzar, sobre todo por lo que nos ha manifestado el sindicato de ADEOM. Creo que hay otras formas de contratación que también deben ser analizadas. Es como un primer paso, pero no lo... Paso a paso, porque desde los griegos la política es el arte de lo posible. Y esto ya está costando bastante, ¿no? Es un proyecto en repecho. El razonamiento inverso podría ser, si cuesta bastante, porque el esfuerzo no va a dirigirlo a que quede cubierto todo y no parcialmente. Porque es el arte de lo posible y hoy estamos por primera vez con una mayoría en comisión y pasamos la comisión. Esto costó muchos años para poderlo lograr. Estamos a un voto, quizás ni lo logremos. Si yo arranco con una aspiración mayor desde el origen, no paso ni la comisión. Entonces tratemos de mejorar. Va a ir por todo, en mi opinión, en este momento. A la vista de esta significaría ir por nada. ¿En ese intercambio que tuvo con Bianchi la retó a duelo? No, no. Ella, en esa cuestión coloquial... El colorado riverista. Porque yo me llevo bien con Graciela, a pesar de estas cuestiones, ¿no? Como con todo el mundo. Entonces ella en un momento, yo le dije que no le permitía que me dijera que estaba atropellando la comisión cuando era lo guardado. Entonces me dice, no sé si me permite, si no me permite. Usted es que es un colorado riverista. Y le dije, no, no le permito. Dice, que me vas a debatir a duelo. Y bueno, sí, te reto a duelo. Te va a abatir. Era una ironía, ¿no? Era una ironía. El que la capta, la capta. El que la capta, la capta. Otro argumento que utilizó Botana a propósito del proyecto iraquil... Fuera de taquigráfica hay cosas mucho más jugosas. ¿No? De esa idea. Por ejemplo, que le preguntara alguna... Porque yo siempre le digo que puede ser mi madre, porque es mayor que mi madre, ¿no? Entonces ella me dice, yo puedo ser tu hijo. Sí, bueno, sí, pero mamá no hace estas cosas, le digo yo. Decía, otro de los argumentos que manejó Botana es que esto, o un proyecto como ustedes plantean, puede limitar las posibilidades de los intendentes de mirar de manera más fina algunas realidades concretas dentro de los departamentos, ¿no? O poblaciones que estén particularmente deprimidas y que necesiten cierto trabajo, o que eventualmente gente, personas en particular, que tengan una situación socioeconómica más comprometida, y que si van a concurso o van a sorteo pueden quedar de lado, y esto entonces no quede contemplado. En el caso del concurso, perfectamente, algunas condiciones que quieran ser tenidas en cuenta pueden estar dentro de las bases del llamado a concurso, ¿no? Y a ver, yo creo que... Como un puntaje especial en función de... Creo que estas son precisamente las cosas que hay que terminar. No puede ser que la expectativa de laburo de alguien en una localidad pequeña del interior sea que el intendente tenga la suerte de que el intendente ponga el ojo en él, ¿verdad? Y todos sabemos cómo funciona esto, porque yo no quiero generalizar, ¿no? Pero la no existencia de marco legal permite que esto se preste para prácticas clientelares, obviamente. A mí me pasó... Yo fui secretario general del partido, ¿verdad? Del partido de Colorado. Y a mí... Yo tuve que hablar con intendentes del interior del país porque no le renovaban el contrato a contratados porque iban al Comité Colorado. Eso pasó, es real. Es decir, no lo hacen todos los intendentes, obviamente, tampoco la mayoría, pero hay una cuestión de que si estás en el club político acertado el día que se elige el intendente, tenés muchas más chances de conseguir el trabajo. Y el trabajo es una necesidad para las personas. Entonces, estás jugando con necesidad de la gente. Los colorados que iban a plantearle el tema se estaban quejando de intendentes blancos que no les renovaban el cargo porque eran colorados. Claro, eso me pasó y lo trabajé con varios intendentes planteándole la situación. A veces no dependía del mismo intendente, pero sí de quien tomaba decisiones. Y eso pasa permanentemente. Nos pasa a todos. Vos vas y te dicen, no, mirá, justo el intendente le... Viste que mi hijo que está precisando, que tuvo familia, precisa, le cambia la vida. Yo te apoyo, pero viste que ya mostrarme... Eso es todo el tiempo. Entonces, ¿lo hacen todos? No. A ver, pero se presta para esas prácticas. Entonces, limitémoslo por la norma a que esto no ocurra más. Me parece que le hace bien a la democracia y a la república. Para mí es obvio, es obvio, pero qué sé yo. Cambiando de tema, ¿te sorprendió que Carolina H. quiera ser la candidata del Partido Colorado? No, porque ya había anunciado que lo estaba evaluando, ¿no? ¿Y qué pensás al respecto? Bueno, ella dice que le va a aportar votos, fortalezas al partido, y que es una cuestión que va en la línea de fortalecer al partido de cara a la próxima elección. Y bueno, como decía el cura de San Bautista, que así sea. Ojalá. Todo el que tiene ganas y siente que puede tener apoyo, me parece que está bien que se larguen la carrera electoral. Me parece bien importante. ¿Cómo quedó tu vínculo con ella? No, desde los últimos episodios no he vuelto a conversar. ¿No hablaron? No. Después de las situaciones vividas, no. ¿Ves que tiene chances de cumplir con todo lo que dice? Soy político, no politólogo. Vamos a ver. Y como político, ¿cómo analizás la interna del Partido Colorado? A ver, es una interna con muchos candidatos, es verdad. Hace un año venía acá y decía, no tiene candidato del Partido Colorado. Hoy tiene siete. Puede ser un exceso, ante lo que era. Pero es natural, me parece, porque el partido está en un claro proceso de renovación. Por primera vez, desde la vuelta a la democracia, Julio Sanguinetti no va a ser candidato a presidente ni a nada. Entonces, es lógico que muchos hombres y mujeres del partido quieran ocupar ese liderazgo y que por ese liderazgo vayan a las urnas. Me parece sano, me parece natural y de ahí se construirán nuevos liderazgos. Yo creo que viene una camada buena, nueva de dirigentes y que va a florar en la próxima elección y luego se va a recompaginar el partido y verdaderamente estaremos en una etapa de renovación. Que le ha sido esquivo al partido, ¿no? Realmente, luego de Julio Sanguinetti y de Jorge Valle, bueno, hubo un intento de Pedro que estuvo un tiempo pero deja la política, luego la renovación con Ernesto que deja la política. En fin, la renovación le ha sido esquivo al partido. Ahora se viene sí o sí. Parece igual que no hay ningún, que sigue sin haber ningún líder, sobre todo si miramos los últimos números, las últimas encuestas, en las que los primeros puntos están bastante parejos. Sí, las candidaturas y los liderazgos son cosas distintas, ¿no? A su vez. Y hay que ver qué pasa, qué se consolida y cómo se construye todo después. Pues esto está comenzando, por ejemplo, Tabaré Viera recién renunció el lunes para ser candidato, es decir, está comenzando la campaña. Hay que relativizar mucho el tema de las encuestas, ¿no? Y sobre todo en el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una expresión, según las mismas encuestas, muy baja y el margen de error de la encuesta es superior a la expresión de cualquier candidato. O sea, con un candidato que le den 40 puede ser que tenga cero. Bueno. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo en los antecedentes. Las encuestas tienen un problema, claro, con la interna, al punto le han errado a todas. ¿Está? Y trabajan muy bien. Y son muy serias, no tengo dudas sobre eso. Y trabajamos con encuestas. El punto es que en una elección que no es obligatoria, te complica muchísimo y sobre todo con muestras tan chicas. Entonces vos le preguntás, si fuera a votar el último domingo de junio, sí, dice que va a votar, pero después va al 40% a votar. Y luego de eso, ¿cuántos son colorados? Y luego de eso, ¿cuántos un candidato? Que algunos ni lo conocen. Entonces, yo tengo mi experiencia, cuando yo fui candidato por primera vez en Canelones, a mí me triplicaban todos los rivales. Y resulta que ganamos la elección. Y la elección pasada, llegamos a la elección con Talvi perdiendo. Y Talvi tuvo más del 50% de los votos. O sea que sí tengo que decir que los resultados para las internas, en particular para el partido de Colorado, tienen que ser relativizados. Tienen que ser... Es que, de momento, mi opinión, ¿no? Están a ciegas prácticamente, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Cifras no se animaron a estimar la interna. Y en las otras encuestas que han aparecido, como vos decís, el margen de error, una de esas encuestas, por ejemplo, tenía un 9% de margen de error cuando se miraba estrictamente a la interna colorada. Sí, 10%. Por lo cual, si vos le cambiabas ese 9%, o sea, lo ponías a jugar entre los distintos candidatos, básicamente podía ganar cualquier. Por supuesto, la última encuesta de opción tiene 10% de margen de error. Entonces, el que tiene 28 puede tener 38. O 18. O 18. Pero además... El que tiene 9 puede tener 19, entonces puede quedar arriba. Luego está el tema metodológico, por dónde se hacen las encuestas. Si uno se utiliza en plataformas digitales, eso tiene un sesgo. Y las muestras, ¿no? Que también son muy chicas. Y las muestras. Hay empresas incluso, no quiero aburrir al televidente con esto, pero hay empresas incluso que como es tan baja, tan chica la muestra colorada, le preguntan al votante de la coalición qué colorado prefieren. O sea, al tipo que nunca te va a votar, le preguntás a quién votaría. Entonces, y digo más, me parece que a veces es poco serio publicar estas cosas. Es poco serio. Porque no tiene el rigor mínimo técnico que tiene que tener... Sobre la interna, a veces. Sobre la interna, claro. Y sobre la interna nuestra, en particular. Por ahí, con otros números, interna del frente, interna blanca, qué sé yo. Pero sobre la nuestra, si el que tiene 25 puede tener cero. No, y esa pregunta de preguntarle a gente de otros partidos, eso fue raro. Eso no lo entiendo. Fue difícil. Nunca lo entendí. Adrián Peña, muchas gracias por habernos. Con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien.